Dos de los protagonistas del partido en Anoeta analizaban el choque en zona mixta. Marcelo, que volvía al equipo titular tras un mes sin jugar por lesión, y Diego López, el mejor sobre el césped con una actuación simplemente colosal. Destacaron el buen encuentro vivido en San Sebastián y la profesionalidad mostrada por el Real Madrid en un choque en el que deportivamente se jugaba mucho menos que los locales. Sí, ha sido un partido muy abierto hoy, ellos necesitaban ganar y se han ido arriba, es un equipo muy ofensivo y hemos sufrido en defensa, pero el equipo creo que ha dado la cara, hemos podido ganar hasta el último minuto y eso lo dice mucho de nosotros también. Sí, yo me he encontrado bien, claro que falta un poquito de ritmo de partido, y bueno, el equipo es duro, jugar un partido así sin jugar nada, pero hemos sacado la motivación de nuestro orgullo para intentar dar una alegría a la afición, y bueno, hemos conseguido solo empatar. Sí, una pena porque, bueno, ha sido un partido muy bueno para cerrar la temporada a domicilio contra un gran equipo, y bueno, creo que también ellos han hecho buen fútbol y se merecen el empate por todo lo que han empujado durante todo el partido. Sí, un partidazo de Diego, está en una forma increíble, y me alegro por él. Sí, yo ya dije en su día, al empezar, que para mí cada minuto en el Madrid eran minutos de oro, que iba a intentar aprovecharlos todos, y bueno, es lo que quiero, intentar aprovechar todo lo que pueda jugar.